El desprecio de la historia 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 Y su familia Y ellos dicen que son los califas Que eran sus compañeros El desprecio de la historia 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 Están en Arabia Saudí Y entonces de alguna manera Eso le da un poder a ese país En el mundo musulmán Y no te voy a dejar entrar A la mera ciudad importante Es importante que tienes que ir a fuerzas Y ya creo que ese es el resumen Entonces en que estamos hoy en día Creciendo el Islam en números Creciendo lentamente Y el cristianismo Y el cristianismo Que es la religión número uno del mundo En cuanto a números Este Creciendo lentamente Decreciendo En Europa En el resto del mundo Ahí va O sea por ejemplo En África Este Hay un crecimiento muy fuerte De países cristianos Que además está tan dividido El cristianismo Que pues Hay muchas maneras De que te llegue Sí Por ejemplo Yo creo que La iglesia romana Si está cayendo La ortodoxa Probablemente está subiendo Sectas Protestantes O pseudo protestantes Están creciendo Sobre todo en países Subdesarrollados En Brasil Así pues Son Millones Que son como Evangélicos Entre comillas No hables tan querido No te oye Y entonces Sí, sí Pero sí Más o menos Pues qué clase De micrófonos Son estos Y entonces Pero sí Digamos que no El cristianismo Ortodoxo O Este Serio Vamos a decirle así Pues está Creo que sí En declive En general Y Y las sectas Que bailan Y brincan Y eso Pues están como Creciendo Pues es que son Sensacionales ¿No? Pues luces Y Una fiesta de Halloween Cristiana Todos van Y Se ve idéntica Que cualquier otra fiesta De Halloween Ajá Pero adoran a Cristo En una iglesia Ajá Pero así disfrazados De que del monstruo De Frankenstein Y así Fantástico Igual que cualquier Fiesta de Halloween Pero es en una iglesia Entonces ya Diablo Ya se santifica Pues no vi Diables Pero no me sorprendería Que alguien haya ido Angelita sexy Seguramente Oye Angelita sexy En una iglesia En Brasil Hasta crees que no hay Si verdad Si hasta por clima La pastora La pastora La apóstola Y entonces Que onda con hoy en día Como Que repercusiones Tiene mundiales Que onda Entonces bueno A ver Conforme Cuando Cuando el Islam Fue vencido Como espiritualmente Que es el Cuando los Turcos Otomanos Son detenidos Este A la puerta de Viena Entonces Occidente Empieza a tomar El Fuerza En el mundo Y los países Musulmanes Tradicionalmente La tierra De los musulmanes Se empiezan A modernizar O a adquirir Cosas De occidente Que puede ser Desde costumbres Como Usar tenedor Hasta Las aspiraciones Que tiene uno En la vida Y la importancia Que le da A la religión Usar aspiradoras En vez de Para mejorar Las aspiraciones Pero Sin tenedor Que usaban Mano Y pan Por ejemplo Pan pita Cositas así Digo Como los hindúes O sea Depende Cucharas Se usaban Pero bueno O sea Es decir Se empiezan A occidentalizar Y con la occidentalización Viene también Que es lo que uno Espera de la vida Este A lo mejor Los alcances Materiales Son mayores O sea En vez de ser Un buen musulmán Y este Dedicar tu vida A alcanzar La iluminación De Allah O alguna cosa así Entonces prefieres Más bien Este Volverte rico O alguna cosa así O ser un científico O cualquier No sé O sea Depende De En qué En qué fase De occidentalización Está el país Y bueno Llega al siglo XX Y en el siglo XX Los últimos remanentes De esos imperios islámicos Terminan de caer Las potencias europeas Se dividen Los territorios musulmanes Y tienden a favorecer A musulmanes Que cooperan más con occidente Entonces por ejemplo Lo que antes pertenecía Al imperio otomano Entonces se lo dan Una parte A la casa de Saud Por eso se llama Arabia Saudita Otra parte Se la dan Al que Actualmente Rey de Jordania O que fue Rey de Jordania Hussein La casa de O sea Los diferentes Como reyes Y conforme Se va occidentalizando Aún más Y los intelectuales O los muchachos Empiezan a ser Intelectuales Occidentalizados En vez de Académicos del Islam Se van Metiendo Ideologías Occidentales Entonces Por ejemplo El nacionalsocialismo Empieza a pegar Durísimo en el mundo árabe Y nacen estas dictaduras Que cayeron hace poco La de Saddam Hussein La de Mubarak Gaddafi Este Hafiz Al-Assad En Siria Etcétera Y entonces El mundo árabe Se torna un mundo Como Ateizante Digamos O sea Donde estos dictadores Imponen Unas Regímenes Que no son No van Contra el Islam Pero lo hacen Menos Y lo hacen Como esas Historias De señoras Así lo llamaba Creo que Hussein No me acuerdo bien Pero así Como las historias De viejas El Islam Y bueno Conforme Occidente Empieza a perder vigor Después A principios De los años 2000 Estos países Empiezan a re-islamizar Ajá O sea Viene la revolución Islámica En Irán Por ejemplo Viene el talibán En este Afganistán Viene la hermandad Musulmana En Egipto Y empiezan a caer Estas dictaduras Poco a poco Llega la Primavera árabe Donde caen La mayoría Y llegan al poder Partidos O sea A un lugar Llegó el talibán Y a otro Llegó la primavera Este Entonces Llegaron con un mensaje El fresco Y la calor Llegaron con un mensaje De ala Yo soy la prima Vera Y yo soy el talibán Y vengo aquí A decirles Ajá Entonces más o menos Digamos que Por ahí Yo creo que Yo creo que el punto Donde Donde cambia todo Es Las torres gemelas O sea Donde demuestran que Estados Unidos La superpotencia Puede ser herida En el corazón Financiero Y entonces El islam Vuelve a ser atractivo Para Todo un sector De la población De estos países Que no se encontraba Tan Entusiasmado Por este occidente Globalizado Porque eso Si haya los partidos Que haya Dentro del mundo árabe Todos son Anti Israel Y anti Estados Unidos Y como Estados Unidos Y Israel Son amiguis Pues peor Entonces Lo ven como El bloque del mal Ya sea Ya sea que sean De esos partidos Seculares El partido Bas O que sean De movimientos extremistas Religiosos O lo que sea Todos son Anti-gringos Y anti-Israel Y entonces Por lo menos Eso los Unifica Entonces Ver que de pronto El liderazgo De la fuerza Anti-gringa Lo llevan Los fundamentalistas Terroristas Y tal Entonces Eso les da Mucha fuerza En el mundo árabe Y por eso Se empieza A re-Islamizar Además De la revolución Iraní Islámica Que también Eso la convierte En un foco fuerte ¿No? De anti-gringo Y pro-Islam Y Obviamente También hay aliados De Estados Unidos Ahí Que en el tema De Israel Pues Se mantienen Separados ¿No? Pero que Mal que Son socios Comerciales De Estados Unidos Como Kuwait Qatar Arabia Saudí Jordania Este Egipto Más o menos Por ahí va Bueno Y entonces Pasa eso En A lo largo Como Estos países Son Protectorados O colonias Durante algún tiempo De Gran Bretaña Y de Francia Y de En general De Los países europeos Empiezan a tener Cierto Atracción Por estos países Islámicos Desde Principios del siglo XIX Entonces Hay muchos Musulmanes Que van a estudiar A las universidades De París De Londres De Berlín Etcétera Entonces Empieza a ver Cada vez más Una población Que está viajando Entre ambos mundos ¿No? Y Resulta Para contar Un poquito La historia O como Como viviría Un Hijo De Argelías En Francia ¿No? Que es La Cerca del 7% De los franceses Actualmente Son Argelías De Argelías Y musulmanes Entonces Que se dice Poco 7% Pero Va en aumento Y son los que Si tienen hijos ¿No? Y entonces El 20% De los Bebés Nacidos En Francia Desde hace unos años Son hijos De musulmanes 20% Entonces Dentro de un Plazo Van a ser Mucho más Que el 7% Entonces Bueno Pongamos que Tiene Un Padre Este muchacho Que nace ya en Francia Tiene un padre Que fue comerciante En un bazar Un buen comerciante En un bazar De Argel Y migra A Francia A lo mejor Con la caída Del régimen De Argelías Hay mucha Inestabilidad Lo mismo Que un mexicano Estados Unidos ¿No? O sea Va y busca Trabajo Y resulta Que la Economía De Francia O las leyes Económicas De Francia Son Que tú no puedes Vender en la calle ¿No? Tú tienes que Poner un local Y tal O sea Son muy estrictos Los europeos En cuanto a economía Entonces Cuando un comerciante Lo digo porque Mi padre es comerciante Y todos los comerciantes Que veo a diario Les pasa lo mismo Cuando un comerciante No vende Se deprime Se deprime Se deja caer Y si no vende Se muere O sea Es una forma de vida Entonces Eso le pasó A toda una generación De Argelías Que van buscando En los años 80 y 90 Su vida En Francia Y entonces Tienen hijos Y esos hijos Que ya nacen En Francia Nacen con un padre Ausente Un padre deprimido Y tienen De dos sopas Uno Hacerse Extremadamente Franceses Porque Francia Es un país Muy Poco tolerante De las diferencias O sea O eres francés O no eres nada Eso es Eso es Francia Entonces Todos tus Tus compañeros Tus maestros Tu Todo 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 Te está diciendo Qué tan francés Eres Porque tú eres Argelí Qué tan francés Eres Entonces tú tienes La opción De ser hiper francés O tienes la opción De buscar otro camino Y en ese camino Se encuentran Las mezquitas Una mezquita Es un templo Musulmán Donde hay Imanes Es decir Líderes religiosos Que te pueden enseñar Pues toda la La seriedad Del islam ¿No? Y como no tienes Un padre Ni una tradición O sea El padre Está occidentalizado Pero como está Deprimido No te puede mostrar Lo que lo hizo Llevar a Francia Entonces caes Muy rápido En esta cosa Que te da Una sensación De seguridad Y la verdad De superioridad ¿Por qué? Porque ves a una Francia débil Ves a una Francia Con una cultura En decadencia Ves a una Francia Que dices ¿Y yo por qué Quiero ser parte De algo Que me está Continuamente Recordando Que no soy Parte de ello Y entonces El imán te dice No Olvídate de esa Francia Que no sirve para nada Reza cinco veces al día Concéntrate en lo que haces Concéntrate en lo que comes Concéntrate en esto Ta 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 Y tienen militantes ¿No? Y muchos de esos Cuando viene La primavera árabe En dos mil ¿Qué fue? Trece Catorce Catorce Cuando el estado islámico Sale Este En dos mil catorce Muchos de estos muchachos Viajan a A A Siria A pelear ¿No? Y entonces Muy interesante Porque Porque viene Como una islamización De En países Que antes No tenías eso ¿No? Y así como pasa eso Pues tenemos también Indúes Por ejemplo El primer ministro Actual Y el alcalde De Londres El primer ministro De Gran Bretaña Y el alcalde De Londres Son hindúes Bueno Así como hay hindúes Que son más propios De Inglaterra Hay musulmanes Entonces poco a poco Nos vamos a ir encontrando eso Hay países en Iberoamérica Que están siendo Objeto De campañas islamizantes Muy fuertes Por ejemplo Argentina Atascado de musulmanes Ahorita De conversos De argentinos Que se convierten al islam O Chiapas Había una comunidad De musulmanes Este Cada tanto Encuentro Una chava Que se enamoró De un árabe De un libanés De un jordano De un Lo que sea De un palestino Y se vuelven musulmanas Y se vuelven Las mejores traductoras Del islam al español No Es un proceso Que va poquito a poquito Porque el islam Es hiper serio Entonces Bueno Esa es como la situación Digamos Que nos encontramos Con el islam Vamos a reposar Tantito Doc Estoy mareado De tanta información Pero tan apasionante Así que Creo que estamos En el contexto claro Del mundo actual Donde estamos Y vámonos a detalles Ahorita que regresemos Damas y caballeros Carlos Vallarta Isabel Fernández Alex Fernández Daniel Sosa El Coco Feliz Ana Julia Yeye Y muchos más Se han presentado En el Showcase El único show Con el enco alternante Top de stand up De México Todos los martes 139 Ciudad de México Boletos Circulocomedy Estamos de vuelta Damas y caballeros Que poco hemos escuchado Al Doc Stern El día de hoy Porque Sergio Se arrancó Y ni quien lo pare Pero aprovechemos Para que nos cuentes De tu contenido exclusivo Y todo eso Antes de continuar Ah pues Tengo un Patreon Muy padre Eh Por eso se llama Patreon Es bien padre Bien padre Y por ejemplo Esta semana Claro ya para cuando salga Esto ya va a haber pasado Pero esta semana Vamos a ver Música fúnebre Por el día de muertos Eh Otro episodio De Arte Inspirado En Grecia Ahí si suena Su No Ese va a estar bueno Eh Voy a tener un invitado La próxima semana Se llama Capitán Perú Este Nos va a hablar De historia De Perú Y de los incas Y todo eso Va a estar padre Entonces pues son Pláticas así De temas de historia De teología De literatura Música Etcétera Y pues ahí Participan Preguntan Van invitados Les pueden preguntar A los invitados Y Muy bien Doc Si estuvo interesante Estuvo mames Aproveché para mandar Unos mensajes Se ve que Bueno También quiero mandar Algunos saludos A ver A mis hijas Ay hola Son lo máximo Las dos Son lo máximo Las tres En serio A Claudia A Ana Este A Esperame Alfredo De Monterrey Saludos Pues Desprecios Que Que Nos siguen Desde hace mucho Erika María Campetillo Gracias por seguirnos Muy bien Saludos a todos Continuemos Por favor Que pasó A ver Tenemos un serio problema Con el Islam Nuestro problema Es que Nosotros En la civilización Judeo cristiana Consideramos Que la verdad Es el último El máximo El máximo valor Ajá No O sea Presimos la verdad Nuestro periodismo Se trata de encontrar la verdad Ojalá así fuera Pero Pero se supone Creemos Así pasa Este Algo que es mentira Implica descartarlo Por completo O sea La verdad Juega Para nosotros Un papel Importantísimo Ok El Islam Tiene Un pequeño problema No podemos Saber ciertas cosas A menos que Estudiemos Como ellos Entonces De nuevo Nosotros tenemos Por ejemplo Gente que muere Por la verdad No En el cristianismo Por ejemplo Tenemos mártires Que mueren Por la verdad No En el Islam En cambio Tenemos una cosa Que se llama Taquilla ¿Cómo? Taquilla Ok Que es donde Compran los boletos Para la verdad Te la ponen Te la ponen En la pantalla Y todo Antes de eso La actuaban Padrísimo La actuaban en vivo Y tú Por fin Conozco la verdad Entonces La taquilla ¿Qué apita la verdad? Sí No Es que estoy apenas En la taquilla Mis papás No quieren pagar O sea Ya estoy en la taquilla Y no me transfieren No me transfieren La taquilla Ay pops Este Bueno La taquilla Es una especie Como de ocultamiento De la verdad Ok Es decir Es un cierto tipo De prudencia Le llaman también Es un término Como bastante Diferente Y Bueno Para saber Qué es Hay que irse Al Corán Y hay que saber Cómo Cómo la juegan Entonces Déjenme Les leo tantito Unas cosas del Corán Este Para que vean Más o menos De qué se trata Y por qué es tan difícil O sea Por qué es tan fácil Que nos digan La religión La religión De paz Cuando en realidad Se trata De la religión De la guerra Y o por qué No pues es que Los musulmanes Todos somos tranquilitos Pero hay atentados Por qué no hay atentados Judíos Judíos O hinduistas Bueno sí Los hay Pero menos Siempre hay radicales Pero por qué El islam Tiene esa cantidad De radicales O sea Por qué En un universo Por qué En sus creencias Se presta para eso Porque hay 1200 millones De musulmanes De los cuales 400 millones Podrían morir Por su Este Matando Y Y por qué 800 millones Más Creen que está bien Apedrear a alguien Que Que eso es importante O sea El mártir cristiano Nunca mata a nadie O sea se muere Se deja matar Por sus convicciones Pero Los mártires Del islam Siempre mueren Matando O sea Eres mártir Porque mataste Si Eso es algo destructivo Aunque te cueste la vida O sea Desgaste tu vida Y perdiste tu vida Por ir a destruir Algo en favor Del islam Y los cristianos Se montan en su burro De no Jesús Si existió Exacto Y tenemos cruzadas No O sea Donde cristianos Van y matan A musulmanes O judíos Pero No O sea A pesar de usar La excusa religiosa Todo el mundo Sabe que está mal O sea Un cristiano De verdad No te va a defender Las cruzadas Sino como una corrupción Del ideal cristiano O como A lo mejor Como algo político No como una guerra santa O sea Como que Había que frenar El avance de los árabes O sea Se podría hacer La justificación De las cruzadas Pero no es un Mandato de Cristo Por ejemplo Un movimiento cristiano Sino Un movimiento político Territorial Controlar el territorio Exacto Entonces bueno A ver Tenemos dos textos Principales En el Corán Son Las suras Son En lo que se divide El Corán Son 117 Creo Digo que 114 ¿Por qué de un lado Está el texto Y el otro Unos este Garabatillos Este es un Corán Con todo respeto Todos los árabes Todo respeto Una disculpa No La verdad es que Es muy bello Fuerte A la huakbar Fuerte Gracias a todos Que nos vean Este No en realidad Es muy poético La traducción No es tan bueno 114 Perdón Dale dale Adelante Entonces bueno En la sura 16 Y esto se los digo Para que lo chequen ustedes 116 106 Dice Quien reniegue De Alá Después de haber creído Salvo que haya sido Coaccionado Mientras su corazón Permanezca tranquilo En la creencia Y abra su pecho A la incredulidad La cólera De Alá Caerá Sobre ellos Y tendrá Un castigo enorme Es decir Si a ti te dicen Te mato O Renuncias A Dios A la creencia En Dios El cristianismo Y el judaísmo Te dirían Muere ¿No? Primero va la verdad Primero va Que tú crees En Dios Y eso O sea Es un martirio Lo que te está diciendo Esto es un Tú puedes mentirle Al que te va a matar Para guardar tu vida Mientras no lo abandones En el corazón ¿No? A ver otra vez Dice Quien reniegue de Alá Después de haber creído Salvo que haya sido Coaccionado Mientras su corazón Coaccionado Mientras su corazón Permanezca tranquilo En la creencia Y abra su pecho A la incredulidad La cólera de Alá La cólera de Alá Caerá sobre ellos Y tendrán un enorme castigo Es decir No puedes renunciar a Alá Pero si te dicen Renuncia Este Renuncia a Alá Tú puedes decir Que si ya renunciaste Pero no lo No lo hiciste realmente Primera mentira Pero como que le guiñas el ojo ¿No? Así de Para que no me mate Tú y yo acá Exactamente Tú y yo nos entendemos Bueno Tenemos la sura de Imran ¿No? De la familia de Imran Imran es el padre de Abram ¿De Abram? De Moisés Abram Que los creyentes No tomen Perdón Por si no soy yo Aleyas Que los creyentes No tomen por amigos A los incrédulos En vez de que A los que creen Quien lo haga No tendrá nada Que ver con Alá A menos que sea Para guardaros De ellos Alá Os advierte Que tengáis cuidado Con él Y Alá Habéis de volver Es decir Que No tengas amigos Entre los Que no son musulmanes Excepto Si es para guardarte Que puede ser Guardar también A la nación del Islam Es decir Tú puedes ser amigo Falsamente de alguien más ¿No? Si es por religión Ahora ¿Cuál es la ¿Cuál es la razón de esto? ¿No? La razón es Combatid Esto es en la sura De Al-Tauba Que es la novena sura 29 Combatid a aquellos De los que Recibieron el libro Es decir Cristianos y judíos Combatidlos Que no crean En Alá Ni en el último día No hagan lícito Lo que Alá Y su mensajero Es decir Mahoma Han hecho ilícito Y no sigan La verdadera práctica De la adoración Hasta que paguen La yisia Es decir El impuesto Por ser cristiano Judío Con su misión Y aceptando estar Por debajo Es decir Hasta que subyuguen A los cristianos Y a los judíos Pueden ya Exacto O sea Esa es la idea Del islam El islam Combate Este es el Casi te están diciendo Si quieres estar en el club Ve agarrando Tu chicote Y ve identificando Quien es De tus vecinos El chicote es lo contrario Del grandito De hecho son lo mismo Exacto El grandito Y el chicote Son sinónimos Ahora ok Bueno Eso tienes el corán Que es la parte De hasta arriba De ahí nosotros Bueno O cualquier Persona que quiera Entender el islam Tendría que decir Bueno Pero seguramente Esto es solo En excepciones De que Pues es que si me matan Pues sabes O sea A lo mejor le están dando Más importancia a la vida Que lo que hacemos Nosotros en occidente Va Pero entonces Hay que irse A la segunda fuente La segunda fuente Son los sadices Los dichos del profeta O los dichos De los De la gente Que anduvo Con el profeta Y entonces Por ejemplo Tienes la máxima Máxima Como se dice Texto de exégesis Exégesis La explicación Del corán Que es de Ibn Kathir ¿No? Y entonces dice Sobre la sura De Imran Que es la segunda Que leí Dice Alá prohíbe A sus siervos A los musulmanes Apoyar a los incrédulos O tomarlos Como camaradas Para desarrollar Amistades Y no a creyentes A los creyentes En Alá Alá advierte Contra tal Eh Tu comportamiento Cuando dice No tendrá nada Que ver con Alá Eso es lo que dice La sura Que leí Es decir Todo esto es lo que dice El tafsir Es decir Quien haga esto Es decir Tomar amigos Entre los incrédulos Que Alá Prohibió Será descartado Por Alá ¿No? Y por alguien Descartado por Alá Merece la muerte Dice A menos que se tema Al incrédulo Si le temes Al incrédulo Entonces puedes Hacerte su amigo Es decir En algunos En algunas áreas O tiempos En que Teman Por su seguridad En estos casos A los creyentes Se les permite Mostrar A los musulmanes Se les permite Mostrar Amistad pública A los A los incrédulos Más no En el foro interno Es decir Sea amigos afuera No en tu corazón Hipocresía Exactamente Nunca vas a encontrar Algo parecido En la Biblia En el contrario Hay un castigo Sobre la hipocresía Y dice Por ejemplo Al Buhari Al Buhari Es el gran La más alta Autoridad Del islam En cuanto a Dices De hecho Perdón La Biblia diría Que ames De verdad A ese enemigo Es incrédulo Ama a tus enemigos Fíjate como es diferente Y es lo que esperaríamos De una persona Que se cree religiosa Oye pues Cuánto odio Hay en ti Sería lo primero Que le diríamos A alguien Que encontramos eso Dice Por ejemplo Al Buhari Dice Que Abuadara Dijo De nuevo Esta cadena De cuchillos Sonreímos A la cara Que dice Ciertamente Les sonreímos A la cara Ciertamente Aunque Nuestro corazón Los maldice Al Buhari Dice Que Al Hassan Todos estos Estuvieron con el profeta Dijo La taquilla Está permitida Hasta el día De la resurrección Es decir Al final de los tiempos Es decir No es algo Que te inventes Está ahí Y a lo mejor La mayor parte De los musulmanes No saben Que es la taquilla Pero hay una cultura En torno a eso Exacto O sea No quiere decir Que cualquier musulmán Te está maldiciendo Y fíjese En tu amigo O sea Puede Como ya decimos Hace rato Hay millones De musulmanes Que Pues siguen Cierta tradición Pero no creen Realmente Y tal O no lo Practican Entonces Hay gente Que ya está Occidentalizada O lo que sea Y que no creen esto Pero un musulmán Muy Fiel A esto Pues tú ya sabes Que nunca va a ser tu amigo Porque se lo prohíbe El Corán Y si finges Ser tu amigo Pues ya sabes Que es falso Esa clave es buena Alguien que en serio Crea Lo cual Repito No es para discriminar Cualquier árabe Ella es un hipócrita Pues claro que no O cualquier musulmán Pero Pero si tú sabes Que es muy religioso Pues seguramente Si está fingiendo Amistad Porque el mismo Corán Se lo prohíbe Ahora el problema No es la amistad Amistad El problema es que Cuando uno quiere Debatir O sea Cuando uno ve Debates en la televisión Pública De los países Donde si está sucediendo Este problema Que son Gran Bretaña Francia Holanda Etcétera E invitan musulmanes Que saben del tema O sea Que quieren O sea Que quieren Dejar una buena imagen Del islam Van a usar Todo lo posible Para decir El islam Es superior En todos los valores Que nosotros creemos Que son superiores Entonces es muy difícil Discutir Con el islam Porque no sabemos Realmente Cual es la línea Con la que ellos Están operando Y cual es la línea Que están usando Para con nosotros Y ese es un gran problema Porque efectivamente Hay muchas zonas En estos países En Suecia En tal Donde ya son Barrios Totalmente musulmanes Y tienen su propia ley Y tienen su propia O sea Son países Aparte de tal Porque el islam Considera De nuevo Es la tierra del islam Pero además Hay una nación del islam No sé si se acuerdan De Malcolm X Sí Que decía The nation of islam Ajá La nación del islam Existe En el En el En el En el islam Y se llama Pero ese Pero Malcolm No tiene mucha importancia No, no, no Digo Nada más ese O sea No lo viven Palazos de humor Con el doctor Lo que diga él Pues a quién le importa Pues X ¿Quién dice Malcolm? X Ya él mismo Desde su nombre Ya dice Nadie 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 me haga caso Nadie me respeta Nadie me hace caso Por eso me voy a poner Malcolm X Quate A no Pero se mezcla entre Benito Bodón Que Chávez Y Mandibuli Mandibuli Los tres juntos Órale Quate Nadie me respeta Nada más te faltó Pip pip pipipipi Pip pipipipi Nadie me respeta entonces que Malcolm X decía la nación del islam ajá porque él era musulmán imagínate hasta tenían el islam en los años 70 y 80 en Estados Unidos también el boxeador Cassius Clay que luego es Muhammad Ali exacto entonces bueno es una cosa que se va expandiendo a veces pierde poder a veces pierde fuerza Cassius Clay Cassius que tal estás en un hombre artístico bueno pues Cassius está Us no pues está Cassius Clay y luego es Muhammad Ali entonces como que artistas que han ido pegando pensadores y hay mucha gente en la izquierda que le gusta mucho el islam que dices oye pero pues es que no no está chido pero tiene lógica o sea la izquierda obviamente hay tipos de izquierda hay una izquierda centrista moderada vegetariana la izquierda extrema pues es de digamos gente que si es de verdad liberal aquí el que no le guste y que obviamente no le va a gustar el islam pero alguien de izquierda izquierda así en serio tiene todo en común con el islam es normal es normal porque la desde Marx digamos y desde antes desde los jacobinos en realidad la izquierda es un disfraz para el totalitarismo siempre fue los mismos totalitarios digamos que fueron derrotados por el liberalismo del siglo XVIII se quedaron así esto no se va a quedar así entonces hicieron su propia taquilla para vender boletos del engaño del meeting y algo pareció a la taquilla lo que hicieron vamos a ok vamos a disfrazarnos de esto y entonces esos mismos reaccionarios totalitarios controladores se metieron a la izquierda o sea cuando comprendieron que habían perdido la batalla dijeron vamos a tomarla desde allá entonces la izquierda se convirtió en ese totalitarismo que supuestamente derribó pues el liberalismo en algún momento o sea la revolución francesa la parte vamos a decir moderada de la revolución francesa terminó siendo asaltada por la parte radical y esos radicales esos jacobinos ese Robespierre y tal eran en realidad totalitarios es la misma gente totalitaria de siempre despótica y tal que ahora toman este disfraz del liberalismo y de la izquierda y desde ahí pretenden una sumisión total del mundo esto por ejemplo lo notó Nietzsche muy pronto o sea la misma generación de Marx cuando Nietzsche critica el socialismo dice es que esto es un engaño o sea estos son los mismos pero son peores o sea son los mismos despóticos pero ahora encontraron una manera peor de dominar porque ahora pretenden reducir al individuo a la nada ya que desaparezca para siempre el individuo entonces por eso tampoco es de sorprender que la gente que viene de esta línea jacobina digamos pues ame el Islam porque es lo mismo porque el Islam también es una teoría de la sumisión una teoría política de la sumisión total de aniquilar de aniquilar al individuo en favor de un bien común exacto y eso a la izquierda le encanta son comunistas es un musulmán o sea son lo mismo de hecho hasta la economía en el Islam es casi comunista o sea es como todo es en última instancia todo es del bien común todo es de la comunidad hay que ponerle ese título al episodio puede haber comercio y tal como decías pero la comunidad es superior al individuo en todo el mundo islámico entonces eso es comunismo el Islam y el comunismo son lo mismo para título bueno no sé si el chistecito de que rima pero el Islam es lo mismo que el comunismo bueno es lo mismo verdad el Islamismo es lo mismo que el comunismo eso mismo vamos al corte y volvemos en el último bloque nuestro historiador el doctor Stern iniciará pronto cursos en línea de literatura historia de la filosofía e historia de México informes en laudante guión bajo rsw arroba hotmail punto com más de caballeros los esperamos en nuestros contenidos exclusivos ya les dije el OnlyFans cada día se pone más cachubis cachichurris es onlyfans.com diagonal goncuriel es el afamado OnlyFans es solo 200 pesos al mes y para musulmanes descuento no vayan a estallar de emoción hazme un descuento o te descuento exacto que más doctor que más Sergio doctor tú pues cuál es su diagnóstico entonces que o sea y entonces hoy en día qué onda o sea como como los países más radicales bueno hay que hay que hay que mencionar que el mainstream digamos mundial o sea la ONU y compañía se dieron cuenta hace por ahí de los 60 yo creo hicieron cálculos de que si no hay si no se reducía la tasa de la natalidad en no solo los países musulmanes pero en general en todo el tercer mundo la civilización occidental tenía sus días contados por decirlo así o sea los países más desarrollados que serían pues por ejemplo la OTAN o sea Europa Estados Unidos Canadá el Atlántico Norte necesariamente iban a iba a pasar lo mismo que en Roma cada vez más y más bárbaros iban a llegar hasta que cayera y pues se regresaría como a una época más oscura más atrasada el desarrollo humano como pasó con la caída de Roma que eso bueno se podría discutir pero por lo menos el principio de la Edad Media sin duda fue un retroceso civilizatorio y entonces empezaron a dirigir todos sus esfuerzos a bajar la natalidad al máximo en el tercer mundo pues de muchas maneras incluso a través de no sé la cultura la música el hedonismo el aborto lo que tú quieras pero el chiste era reducir a como diera lugar los nacimientos en el tercer mundo y se logró bastante bien por cierto así todo el mundo está bajando sus nacimientos lo que pasa es que funcionó más ese programa precisamente en los países más desarrollados claro entonces sigue habiendo el mismo problema no tengas hijos ve al cine diario y en el pueblito es de me queda dos horas y media caminando y llevamos todavía está la de Titanic o sea toda esta ideología y el aborto y todo esto pues funcionó más precisamente en los países más desarrollados que en los otros aunque sí funcionó en todos o sea si hay una en África ya están en dos punto no sé qué o sea como que dependen bueno pero África todo que así dos puntos que por ejemplo dos hijos por mujer o sea 2.4 es de cuenta o sea sale un pedazo de hijo salen dos hijos completos y luego un 40% de hijo esa es la aberración que ahora lograron estos de la ONU y así fue como nació Nick Bujicic no qué mala pero eso es como punto 6 punto 7 fuerte el abrazo ya lo van a poner también aquí ah no como le van a poner llegando con una pero cómo va a llegar ese no puede no entonces obviamente antes había 8 o 9 mujeres hijos por mujer y sí se ha reducido o sea a nivel mundial está en dos algo ajá no pues era era como no nada más urgente sino este o sea hasta como que si no era peligrosísimo ¿no? ¿dónde iba a caber todo el mundo? ah sí no pues sí caben pero pero de todas formas sí es un problema sobre todo una sobrepoblación del tercer mundo un problema económico pues termina termina invadiendo necesariamente al primer mundo digamos porque pues el primer mundo es el limán y entonces o sea todo el mundo quiere vivir en Inglaterra en Alemania en Suecia y no en nadie emigra a Nigeria y a Camerún y a este Belice ¿verdad? y alguien yo emigré a Belice Belice creo que es muy bonito sí pero a ver emigra a Belice pues estaría bien porque así me llevo mis Belices los regreso los regreso a su lugar de donde vinieron es un país donde todo el mundo anda con maletas en la calle de las calles malditos inmigrantes mis Belices entonces no es no es mala onda pero pues es obvio que todo el mundo quiere vivir en los lugares más civilizados y más desarrollados los de Belice ahorita ahorita ya también ellos sumados esa es broma amigos de Belice un muy fuerte abrazo si ustedes saben español que sean de hablar español Belice creo que es español y francés no inglés oficiales Belice Belice y en sus billetes aparece Carlos III hasta ah sí hasta les cantaba el puma pareces Belice tus ojos no mienten bueno entonces pues hay cálculos quién sabe si son tan exactos que bueno como que una cultura en la civilización para seguir funcionando bien necesita 2.11 la tasa de reemplazo para que por lo menos no baje la población y entonces los países si empieza a bajar la población entonces la economía misma va a requerir que lleguen inmigrantes de países pues por definición van a ser países menos civilizados o sea no se va a mover alguien de un suizo pues no va a emigrar masivamente a Francia a Francia de hecho hay una hay una diferencia muy clara si uno va de de o sea de Francia cruza la frontera con Luxemburgo haz de cuenta que estás cruzando como de Tijuana a San Diego esa es la diferencia entre Luxemburgo y Francia o sea Teoville que es la frontera es horrible que bonito pueblito francés pero de pronto cruza Luxemburgo y dices ay que feo pueblito un abrazo a los de Francia no queremos decir se van a ofender nos están diciendo que somos como Tijuana pero un abrazo más bonito a Luxemburgo pero ahora estamos implicando que Tijuana es feo entonces un abrazo a los de Tijuana para todo lo que de eso ya están acostumbrados Tijuana y Mexicali ya estamos ahí en la lista negra si bueno Mexicali sobre todo que en tu caso si un día vamos nos van a dar las llaves de la ciudad pero nos abran por favor y así un calabozo te hundes ahí en las arenas las arenas sirvientes y la mitad de los youtubers ahí también y tú así de que arenas tráiganme mi desayuno y te lo traen porque son las arenas sirvientes y movedices entonces bueno pues eso el caso es que sigue siendo más alta o sea en el caso de Europa que está pegada al mundo islámico rodeado prácticamente por el este y por el sur y pues para lo demás es mar entonces Europa está rodeada de pues o rusos que tampoco que digas que ya se van a extinguir de todos modos que ya se suicidaron no no por su tasa de crecimiento es muy negativa o sea los rusos no tienen hijos además de que ya se suicidaron con Putin y esta última guerra va a acabar con su última generación que tenía que reproducirse Rusia quedó ya prácticamente fuera de circulación China va en declive también y lo que queda pues es el Islam que está más o menos fuerte y pues todo África del Norte y tal se siguen y tanto fuera de esos países como dentro de Europa siempre la tasa de reproducción es mayor porque además tienen familias mucho más sólidas porque el Islam te da una base mucho mejor los europeos pues ahí andan con quien sea un rato luego no oye y este y los chinos por ejemplo que son budistas no ateos ateos bueno les pasó por encima la revolución cultural de Mao pronto habrá un capítulo de Mao si lo tenemos preparado desde hace semanas pero no lo hemos grabado si es cierto este pero si en general hay que hablar más de China pero el caso es nada más ese pues si digamos que funcionó ese plan para bajar la natalidad pero funcionó más donde no debía haber funcionado entonces los gobiernos europeos hoy en día están tratando de impulsar que la gente tenga más hijos pues la verdad parece broma pero si o sea te dan ayuda en Hungría hay muchas hijos pero el problema es que ahora ya tienes adentro también a los musulmanes que también son ciudadanos entonces si tú das una ayuda para franceses también les sirve a los musulmanes y los franceses por ejemplo no se atreven a decir que el argelí ese no es francés o sea no pueden decir te damos apoyo a ti si eres blanco y así y así vienes de Argelia o de un país musulmán no te podemos dar apoyo ni es raza o sea se podría simplemente decir bueno pues en vez de ustedes que tienen más hijos y pues queremos apoyar a los que tienen menos hijos pero si igual en Dinamarca en todos lados pues te regalan los pañales y así o sea pues para que te animes ¿no? pero voy a ir a Dinamarca una vez al año sí y ya regreso listo para todos los baby showers de mis amigas que hijos como tienen hijos ellas yo creo que están peor la tasa de natalidad va en aumento más entre mis amigas que entre los musulmanes eso aunque no creas es bueno para México porque en un futuro donde haya países que ya que sigue bajando su población por lo China ¿no? China se está descubriendo que hubo fraude en sus censos durante muchos años y que faltan por lo menos 100 millones de habitantes o sea China tiene 100 millones por lo menos 100 millones menos de lo que ellos dicen tener entonces lo que significa es que poco a poco China va a tener un problema de manufactura ¿pero cuántos son? pues es que no sabemos a lo mejor son 1100 millones en vez de 1200 ¿y en México cuántos son? 130 y algo la 10 veces más que aquí así es 9 más pero la cuestión aquí es que México si va a seguir teniendo gente que trabaje además es muy bueno tener mucha gente es bueno porque uno como o sea todo avanza más rápido la tecnología avanza más rápido si somos más más gente invirtiendo más gente busca maneras de hacer negocios y entonces avanza en Europa hay muy poco avance económico y tecnológico están atascados con una población que envejece por ejemplo España tiene 1.10 de los países más hijos por mujeres de los más bajos Italia por ahí se va Francia un poco más ahí se van y supongo que a lo mejor promedian justamente los musulmanes y por eso les suben un poquito pero eso es drástico 1.10 quiere decir que por cada dos personas solo en hace una entonces imagínate la reducción drástica de población y eso no es que la economía se reduzca la economía no se puede reducir lo que bueno si se puede reducir pero no es lo que va a pasar sino que esos huecos los van a llenar inmigrantes o como en Japón que están trabajando en máquinas que trabajen solas entonces eso puede suceder en Japón porque tienen las habilidades para eso pero enseñan y porque no hay inmigración en Japón hay mínima inmigración porque no quieren que entren en Japón es muy cerrado entonces la opción ahí es la automatización desde el punto de vista económico y tal no afecta que recibas inmigrantes y que te que te ayuden el problema es que van a destruir la cultura va a ir cambiando porque al final la cultura que es son promedios son formas de ser de la gente en promedio en un territorio pero si cada vez hay más gente que en promedio es diferente se va a acabar esa cultura lo cual bueno tampoco algún día lo recordaremos se acabará y ya se acaba pues nosotros también es también es una decadencia o sea las culturas se acaban así se acabó Roma así se acabó Persia así por su propia decadencia te acuerdas que había gringos en California así verdad ahora los gringos los únicos gringos que hay en California son los multimillonarios tipo este los de Amazon y eso y besos besos es porque le mandas besos my name is besos o los vaguitos así el escuadrón de la muerte que anda por ahí y puro mexicano entonces como como se mantiene un país rico así pero Brad Pitt va a seguir viviendo ahí en fin el caso es que si todas las culturas y civilizaciones pues tienen un momento de cadencia incluso esta ya duró bastante o sea ya ha logrado irse alargando tiene un sí obviamente un lado triste que se acabe porque si es una cultura que tiene aspectos como ninguna otra ha tenido tecnológicos culturales y sociales Europa no occidente occidente en general México Argentina Estados Unidos Canadá Francia pues es lo mejor que hay en el mundo en cuanto a civilización cualquier otra civilización pues es un retroceso pero a la vez es una civilización o sea cualquier civilización muy avanzada produce su propia decadencia como Roma como las que sean siempre está el germen dentro de lo mismo que es muy civilizado pues también hay mucho hedonismo mucho individualismo mucha prosperidad que hace que ya no nos necesitemos tantos unos a otros y entonces empieza una decadencia social la gente se empieza a aburrir entonces para no aburrir se empiezan a hacer comedia comedia programas de historia todo mundo se hace youtuber le ponen al canal de youtube su propio nombre sobre todo el hedonismo es lo que destruye una cultura porque el hedonismo pues implica también que te haces flojo que ya no quieres o sea al final de mantener una cultura cuesta mucho trabajo requiere esfuerzo mucho esfuerzo mucha chamba de las personas exacto entonces pues pues si todo es videojuegos y pachanga pero también en México drogas también pierde mucha opción porque todo lo que es como ser muy mexicano lo vinculan en los medios así que como que también dices ay ya el guapango de moncayo oye y el himno nacional y los cosas que dices ya denos un o sea no como que siento yo eso o sea viste lo de que el festival del día de muertos de la cdmx fue inspirado por la película lo que salvaría a estas civilizaciones apagar redes sociales apagar televisiones ponerse a trabajar excepto el desprecio de la historia este eso es lo único que ya puede seguir bien y ponerse a edificar el mundo finalmente pero bueno no estamos en esa posición y nosotros la misma prosperidad es la que produce su decadencia entonces llegan pueblos menos prósperos pero más pero a ver que va a pasar con un mundo islámico pues que es su misión pues nos tenemos que someter a pagar impuestos llegará la ola así de que entonces el mundo entero tiene que someterse el rollo no creo yo no creo que llegue tanto pero si pero si está pasando en cierta forma o sea a la vez o sea nadie puede predecir que va a pasar pero te puedes poner muy amarillista y tal que también hay que tener cuidado porque eso pues también el populismo se agarra el miedo siempre por eso es que el miedo no sirve entonces ahí vienen los musulmanes el caso de Francia es clarísimo tienes por un lado los que se oponen a estas cosas a que Francia se convierta en un país musulmán se llama el frente nacional que es Marine Le Pen que ha sido la candidata contra Macron durante las últimas elecciones ella si tú ves su programa de gobierno quiere convertir a Francia en un museo salganse los migrantes pero y ya es lo único que tenemos para ofrecer exacto es lo único pero además es falso porque no los va a sacar es lo que ofrecía Trump y no lo hizo es lo que ofreció todo el mundo ofrece lo mismo mientras que por ejemplo llegan los en Estados Unidos los demócratas llegan muy silenciosos y echan más inmigrantes que los republicanos es algo curioso en la práctica realmente los echan más y por lo mismo por eso es populismo porque te están prometiendo algo que ya no pueden hacer o sea ya no esto es irreversible lo que está pasando ahí no se puede revertir y revertirlo intentar revertirlo pues también es en sí mismo peligroso tampoco quieres otro holocausto si son prácticas inhumanas exacto algo ya un desastre ahí una otra guerra mundial o lo que sea o millones de inocentes muertos porque también no es que todos los que nacen ahí que vienen de Argelia esos son malos o hay que exterminarlos a lo mejor claro los terroristas yo sí los exterminaba sin pensarlo necesitarían ser mucho más enérgicos con la parte radical y eso sí no manches pena de muerte lo que sea tienes que erradicar te lo comunico para que ya te encargues de eso pero pero esas promesas de nosotros vamos a rescatar Francia nunca lo van a hacer o sea oye a ver entonces por ejemplo ahorita que en la colonia Roma y la colonia Condesa de la CDMX se está llenando de gringos y está ocurriendo esta gentrificación este vamos a suponer que no es una cosa pasajera de veras se llena el centro de la Ciudad de México de gringos mira hay hay posiciones o sea a ver bueno pero ahí estás hablando o sea los gringos estás hablando de que es gente que viene de un lugar más avanzado en civilización que nosotros mientras que estábamos hablando del caso contrario o sea de veras están de vacaciones a cualquier mexicano no le va a preocupar que se llene de gringos excepto menos que sea Chairo o sea pues hay muchos pero pero hasta el Chairo le conviene que se llene de gringos porque le vende sus porquerías claro le vende si aporta algo y es gente que no va a pintarrajear los muros y que no no viene a destruir pero a cualquier mexicano le preocupa más los malas este salvatruchas o las o sea gente de Centroamérica y tal que vienen de un lugar menos civilizado entonces no sabes que o sea si se retacara de ellos pues la gente se preocuparía mucho más que si se retaca de gringos uno podría ver por ejemplo otro ejemplo a lo mejor no la Ciudad de México o sea la Ciudad de México está en un proceso de decadencia hace muchos años no es normal por ejemplo que poner una tienda te cueste un capital altísimo 300 mil pesos para poner una tiendita o sea no es normal es algo que las mismas leyes lo han hecho ahora en ese caso si viene una gente con mucho capital como son estos gringos y les puedes vender quesos que venderías en 180 el kilo vendérselos en 320 es una ganancia para ti o sea es algo que te está beneficiando inmediatamente si viene una oleada si tú eres francés y viene una oleada de argelías o de sirios o lo que sea que en realidad no están ni trabajando ni nada no te están beneficiando nada claro que esto no es políticamente correcto decirlo obviamente porque como te atreves a decir que no todos los humanos son iguales o que unos humanos pueden emigrar a un país para bajar los promedios y otros pueden emigrar para subirlos pero si pasa simplemente es matemáticas son promedios la capacidad de producir que tienen que tienen unos inmigrantes no es la misma que la que tienen otros o sea unos muy probablemente van a bajar los promedios y van a disminuir la producción y van a a venir como a o sea van a terminar sin hacer nada los termina manteniendo el gobierno y es un problema y luego pues no los puedes expulsar porque es políticamente incorrecto o cosas así y al final obviamente no es que pues ya iba a sonar como Mickey bueno después de todo más o menos son humanos también y así digo finalmente con el tema de los gringos en la ciudad de México que el centro se retaque de gringos pues recordemos de que venimos o sea en los años 90 el centro eran te por ochos y ya y a lo mejor y todos los departamentos en el centro se convirtieron en bodegas o sea y está lleno de malvivientes y te daba miedo entrar al centro y a la Roma también o sea la Roma en 2008 te cuidabas de quien te seguía ay como antes no bueno si no 2007 2007 oiga bueno pues este que maravilla pero desde cuando tenemos esta información de que el mundo va a ser musulmán y no se me había informado pues no va a ser musulmán enteramente está en proceso de a lo mejor desde cuando Sergio bueno pues este en realidad somos musulmanes pero estamos en taquilla alhamdulillah parecen los dos no no pues nadie puede predecir que va a pasar se parecen los dos tanto físicamente como por sus actitudes este absolutistas no hace rato peleándose viste al final del siguiente del episodio anterior para que dices esto pues tú que es el agua que por entonces pues gracias por eso se supone que son las primeras palabras de Mahoma al nacer o sea desde que nació habló dijo Dios es grande dijo Dios es grande ay no es cierto invented by no dice directed by Quentin inventino Quentin inventino no te acuerdas luego hay uno que es como del stranger things pero es things that never happen se lo contestan a las señoras que ponen mi hijo tiene 5 años mi hijo de 4 años me dijo mami porque la gente no quiere a Andrés Manuel López Obrador no más si es un santo este desde el día que nació ya habló y dijo sus primeras palabras ok pero tal vez como lo dices tú parece un balbuceo de bebé es que a lo mejor así le hizo y a la juaco ok les pido por favor por favor no olviden suscribirse y recomendar aquí en youtube también en la página de youtube en el navegador en la computadora pueden unirse a nuestro contenido exclusivo por 29 pesos el doc tiene su contenido exclusivo bueno el nuestro el desprecio la de risas comedia el doc tiene su patreon y yo tengo mi only fans bulskenlo y síganos a todos nosotros en instagram incluyendo a eric arroba soy don eric y arroba el desprecio de la historia y en el grupo de facebook compartan que esto estuvo chido memes lo que ustedes quieran y si no les gustó también pueden decirnoslo y vaya que lo hacen bueno y haremos casomiso no es cierto oigan pues estamos tratando de agarrar también el camino y todo entonces pues sí únanse por favor mucho a nosotros a nuestro recorrido y si llegaron hasta aquí pues son soldados nuestros están con nosotros o están contra nosotros es paz mientras los demás también sean fans del desprecio si no vayan a mentarles la madre e insultarlos este no no es cierto por cada uno de ellos caerán 50 no ah no de nosotros y nosotros y una bomba entonces por favor recomiéndenos y listo gracias soy Goncuriel y vayan al show que es los martes ahí los espero gente bonita el desprecio de la historia adiós